Durante muchos años, las fiestas sonideras eran consideradas como eventos que fomentaban la violencia, el alcoholismo y la drogadicción. Pero hoy, destacan como espacios de diversión para toda la familia. Nosotros tratamos siempre de juntar a la familia. Para nosotros, las personas que somos felices, siempre debemos de tener presente a la familia y siempre debemos de estar junto a la familia. Y yo creo que si nos podemos divertir y más con la familia, yo creo que eso es más de lo que podemos pedir o tener en un evento. Buscar lugares adecuados para que toda la familia pueda llegar ahí a ese evento. Se hacían eventos en los ochentas donde sí se cerraban calles y todo eso. Actualmente, no sé y digo, y la verdad es que sí siento que es muy riesgoso nada más cerrar una calle y poner ahí una laminita. Nosotros, donde nos presentamos, afortunadamente, es en foros ya importantes, donde sí hay bastantes medidas de seguridad. Estamos presentes en cuanto a los detalles y todas las cosas para que la gente que nos va a ver tenga toda la seguridad y, por supuesto, salgan sin ningún problema. Hace más de 40 años, el sueño de Polimarch comenzó con una tornamesa y una bocina. Polimarch nace por ahí de 1977 a 78, allá en Puerto Ángel, Oaxaca, el ingeniero apolinar Silva de la Barrera. Inicia allá, en Puerto Ángel, Oaxaca, con una consolita. En Tlatelolco conoce al señor Jaime Ruelas y Jaime Ruelas como que hacen una fusión y en aquel entonces empiezan a hacer fiestas y de repente, pues, desigustó mucho a los vecinos, todo eso, y empezaron a hacer muchos eventos al grado de que se unió su hermana Mari, su hermana Lichín, y es por eso de ahí que sale el nombre de Poli por Apolinar, March por María y CHS por su hermana Lichín, y es de ahí de donde sale Polimarch, y hasta la fecha, bueno, pues, es el nombre que conocemos. Víctor Estrella se integró como DJ en 1999, tras la muerte del DJ Tony Barrera, y para él fue como un sueño hecho realidad. Él siempre es y será parte de Polimarch, y siempre será el DJ oficial de Polimarch. Yo soy, yo solamente soy el que vino a continuar con su legado, yo ni me comparo, ni trato, ni ser, ni nada, yo soy Víctor Estrella, Tony Barrera es Tony Barrera, y sí, en cada evento se le recuerda, ¿no?, de repente es un sueño hecho realidad, imaginarse estar ahí en las tornamesas de Polimarch, yo fui fan de Tony Barrera, y siempre he sido fan de Polimarch, y sinceramente nunca me imaginé ser parte del Polimarch, y menos ser el DJ por 21 años. Fue bonito, en sus momentos como todo complicado, difícil, hasta lágrimas me salieron, pero como lo repito, todo cuando se hace con amor, cuando se hace con un buen trabajo, con todo en orden, y todo como se debe de hacer, yo creo que es cuando tienes buenos resultados. Polimarch es el iniciador del movimiento disco móvil a gran escala durante la década de los 80 en México, y el único equipo ambulante de luz y sonido. Nosotros no estamos casados con ningún género, nosotros siempre hemos sido vanguardia, siempre hemos manejado la música desde los inicios, así como pasó la música disco, pasó la música solo a época rosa, High Energy, el Rap House, el Dance, el Tecno, etcétera, etcétera. Nosotros no estamos cerrados ni estamos traumados por algún cierto género de música, nosotros somos abiertos y tenemos la bandera de toda la música. Polimarch es la discoteca más grande de Latinoamérica, empezó desde el 77, como ya lo dijimos, Polimarch. Polimarch se ha presentado en el Zócalo de la Ciudad de México por dos ocasiones, nos hemos presentado en el Estadio Azteca, nos hemos presentado Palacio de los Deportes con 26 mil gentes. La selección musical es elemento importante para que Polimarch permanezca en el gusto de la gente por más de 40 años, y este 27 de julio se presentará en el exbalneario Olímpico de Pantitlán a las 21 horas. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de José Luis Leone, Notimex.